¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Tras las rejas y sin derecho a fianza, está un joven acusado de abusar sexualmente de su hermanita de 7 años. Presuntamente el sujeto ha estado abusando de ella desde que tenía 5 años. Daniel Benítez con los detalles. Félix Yelenis, muy buenas noches. Los hechos sucedieron en esta residencia que tengo a mi espalda ubicada en el este de Jallalía. El acusado confesó a las autoridades haber violado a su hermanastra en al menos 10 oportunidades. Álvaro Castillo, de 21 años y de origen cubano, esta noche está acusado de 10 cargos de asalto sexual contra su hermana. Según las autoridades, en esta residencia del este de Jallalía, Castillo comenzó a abusar de la menor desde que ésta tenía 5 años en el 2014. No, es un hecho bien malvado. Deberían de todo el peso de la ley sobre ella. Castillo fue arrestado este jueves en otra residencia ubicada en el noroeste de Miami. La policía abrió la investigación después de que la niña, ahora con 7 años, le confesara recientemente a su madre que el sospechoso había tocado sus partes íntimas e incluso la había penetrado con sus dedos. Imagínate como madre de dos hijas hembra, una de 15 y otra de 10. Eso es una noticia que afecta a toda la comunidad porque estamos en un área donde estamos todos, creemos que estamos bien protegidos. El acusado tuvo hoy su primera comparecencia en corte donde fue representado por un abogado privado. La jueza le negó la fianza y le prohibió estar cerca de la víctima. Se desconoce si sospechoso y menor comparten el mismo padre o madre. Y de ser encontrado culpable de los hechos tras cumplir su sentencia, Castillo tendrá que registrarse como depredador sexual. Desde Jallalía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias por ver el video.